La ministra de justicia está en las islas de visita oficial, concretamente en Gran Canaria, donde ha acudido a una jornada sobre inmigración e igualdad. En este contexto ha presentado sus propuestas para mejorar la evaluación a los migrantes menores de edad que llegan a las islas. Dentro de un momento hablaremos con ella en directo aquí en Atlántico Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha vuelto a suceder y no sabemos si nos sorprende más que haya otro tiroteo en Estados Unidos, esta vez con la muerte de cinco personas, o que el suceso no tenga mayor repercusión en su país. Por lo menos parece que una repercusión menor respecto a otros asuntos. Quizá porque, como se repiten este tipo de sucesos, o que el horror tras lo ocurrido en Ubala hace dos semanas haya podido amortiguar la impresión por este tiroteo. Esta vez el asesino se coló en un hospital de Oklahoma. El escenario del horror esta vez es el hospital San Francis de Tulsa, en la que un tirador acabó con la vida de cinco personas dejando varias heridas, justo antes de acabar con su vida. El autor era un hombre, aún no identificado, que llevaba un rifle y una pistola y buscaba a un médico que trabajaba en el centro. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a prometer que se reunirá para tratar el control de armas en su país. Bueno, en lo económico hay una noticia esperanzadora hoy en medio del escenario inflacionista que atravesamos, que nos trae la creación de empleo. El paro ha bajado en mayo, por debajo de los tres millones de donde no descendía desde diciembre de 2008. 99.512 personas encontraron trabajo durante el mes pasado. Y hablaremos también de un concierto de unos señores casi octogenarios que han demostrado que siguen marcando el ritmo de varias generaciones a la vez. Los Rolling Stones lo demostraron anoche en el concierto que dieron en Madrid, en su penúltima gira mundial, porque si la salud lo permite, desde luego tienen fuerza para seguir dando guerra y mucha música a un concierto de los calificados como históricos. Y a punto de cumplirse los 100 días de la invasión rusa de Ucrania, el presidente ucraniano Zelensky asegura que Rusia ha invadido ya el 20% de su país. El presidente confía en el armamento que va a recibir de Occidente para frenar la última ofensiva de Putin en el Donbass. La situación en el este del país sigue siendo muy difícil para los ucranianos. Es Rubizne, o lo poco que queda de ella. Ubicada en el este de Ucrania, es una de las ciudades que pertenecen a la región de Lugansk. Rusia trata de hacerse estos días con su control total. Una ofensiva que ha destruido la mayoría de edificios en este enclave. En sus calles se observa, además, la huella que dejan esos enfrentamientos en los cientos de vehículos militares abandonados. Aldeas enteras también han sido arrasadas. Los pocos que quedan de los casi 64.000 residentes que habitaban esta ciudad se aprovisionan de agua y cargan sus móviles en estos puntos. Olga muestra las ollas donde cocinan cada día. Después, las trasladan al refugio antibombas donde llevan meses viviendo. Hoy almorzarán sopa de guisantes dulces. Cuenta, 140 personas, sobre todo niños y personas mayores, sobreviven como pueden en este sótano. No hay electricidad, agua ni gas en toda la ciudad. Los muchachos traen agua, cortan leña y cocinan en una fogata. Nos dan agua caliente y nos cocinan, comenta Valentina. Con la región de Lugansk casi en manos rusas, el ejército de Ucrania vigila las carreteras principales para que las fuerzas invasoras no avancen en Donetsk. Este vehículo de combate de infantería a mi espalda intentó abrirse paso, pero aquí acabó su intento, asegura este soldado. Rusia está librando una guerra para despoblar y extinguir toda civilización en la región oriental del Donbass. Es la advertencia que hace la ministra de Relaciones Exteriores alemana ante el Parlamento. Tras anunciarlo a Estados Unidos, Alemania también enviará más artillería, drones y armas de defensa aérea para ayudar a Ucrania a defenderse. 243 niños han perdido ya la vida en la guerra de Ucrania desde el 24 de febrero. Este miércoles esas ocho guaguas escolares recorrieron la ciudad de Leópolis, al oeste del país, para recordarlo. Iban vacías. En esos 243 asientos nadie se sentó. En su lugar se colocaron muñecos de peluche y chapas con los nombres de cada uno de los menores que ya no están. Ya son 142 los casos de viruela del mono detectados y confirmados en nuestro país por el Instituto Carlos III. Diez más en un solo día. En Canarias son 11 los positivos. Hay seis que han dado negativos y otros 12 ahora mismo están en estudio. Madrid sigue siendo la comunidad autónoma que más infecciones ha registrado. Las autoridades sanitarias creen que ha alcanzado el pico de la curva epidémica. Los expertos no creen que este virus pueda provocar en todo caso una epidemia y ni mucho menos una situación similar a la del COVID-19. Hablamos con Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerle por aquí. Ya ve hace unos meses hablando del COVID-19 y ahora ya de la viruela del mono. No sé si estamos detectando más casos de enfermedades de este tipo o es que nos hemos vuelto más sensibles a cualquier información al respecto. Lorenzo. Todos los años hay brotes de enfermedades epidémicas de este tipo y quizá ahora estamos mucho más sensibilizados ante cualquier situación. Mediáticamente se habla más y el control sanitario también se hace mayor. Pero podemos decir que todos los años había algún tipo de enfermedad de este tipo. Ahora estamos más sensibles, es cierto. En todo caso, ya sabemos que no se trata de una enfermedad tan contagiosa como el COVID. ¿Eso nos salva de que se produzca una epidemia también con esta dolencia, con este virus? Desde luego que sí. El hecho de que su transmisión respiratoria, aunque existe, tiene que tener unas determinadas condiciones, según los neumólogos, que el pulmón esté alterado para que se contagie y el contagio respiratorio existe, tal como se indica en el protocolo del Ministerio de Sanidad, la vía principal es a través de los líquidos orgánicos y esto hace que sea un contacto muy estrecho y las posibilidades de que sea una transmisión tan importante como fue en el COVID, que era por aerosol, no se da en este caso. Otra diferencia es que esta enfermedad no era desconocida, de hecho es endémica de África. La cuestión es que ¿qué ha hecho que salte de su escenario habitual, que es el continente vecino, hasta Europa? En todos estos casos es la globalización, algo que puede ocurrir de una forma endémica en un determinado lugar como es Centroáfrica, a través de una persona, de un contacto, de un contagio, se puede extender en otro lugar por muy alejado que esté del origen inicial. Esta globalización hace que aparezcan casos y brotes de esta propia enfermedad ya conocida han aparecido en todo el mundo. Sí que es cierto que de la dimensión que está adquiriendo en el caso de España no había habido tantos casos, que la posibilidad de que estemos en el pico también es probable. Desconocemos todavía el paciente cero y el inicio de este brote, pero estamos en vías de poderlo controlar, que es la función más importante actualmente que se utiliza en estas enfermedades transmisibles. ¿Y podría ser, Lorenzo, que se transforme en endémica en Europa la enfermedad, que quede ya para siempre aquí? Esperemos que no. Enfermedades de este tipo habitualmente ocurren y la experiencia que tenemos de otros lugares del mundo es que se ha producido el brote en el momento que se circunscribe, se aísla y se deja de contagiar, pues el brote desaparece si el número de casos está controlado. Los casos que están ocurriendo en España son de diagnóstico muy rápido, aislamiento también muy temprano y evitar los contagios y la diseminación. Todavía estamos en esa fase de posible contagio por desconocimiento de que se tenía la enfermedad. A partir del momento del diagnóstico y del aislamiento, esperemos que no se transforme en una enfermedad endémica por las condiciones que tiene, que tienen que tener unas determinadas condiciones para el contagio, muy diferentes, por suerte, de lo que ocurrió con el COVID. La cuestión es cuándo desaparecerá del todo, porque fíjese que ahora mismo en tres semanas aquí en las islas tenemos unos carnavales multitudinarios, pero ya estamos en verano, no hay pueblo sin fiesta prácticamente durante estas fechas. ¿Cree que dará tiempo a eliminar, acercar la enfermedad antes de que pueda extenderse de esta manera? Es difícil hacer una previsión de este tipo, pero yo creo que las medidas desde la autoridad sanitaria están siendo correctas en este caso y hay una búsqueda activa de casos y de contactos para evitar esta situación que usted me dice ahora mismo, de que alguien que posiblemente esté en un periodo de incubación pueda transmitirlo a otro lugar. Las condiciones son muy difíciles de prever, pero la situación parece que puede estar teóricamente en fases de control y esperemos que sea antes de que se puedan producir las aglomeraciones masivas de mucha gente que pudieran hacer que la transmisión fuera más sencilla, dentro de lo difícil que es en este caso al ser a través de líquidos orgánicos. Bueno, pues Lorenzo, muchas gracias por habernos acompañado un día más. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, tan solo unas horas quedan para que arranque la campaña electoral en Andalucía, cuya cita en las urnas está prevista para el 19 de junio y hemos conocido datos del CIS que sitúan al actual presidente de la Junda, candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, como claro vencedor de esos comicios. Los populares tienen un voto estimado mayor del 35% y más de 10 puntos de ventaja sobre el PSOE. Tendrían entre 47 y 49 escaños. En principio no dejarían opciones de gobernar a los partidos de izquierda. La cuestión que se plantean muchos es si le daría a Moreno Bonilla para gobernar en solitario o tendría que apoyarse en Ciudadanos o en Vox. Salimos de nuevo de nuestro país donde analizamos algunos conflictos, por ejemplo los ataques entre Israel y Palestina. Las fuerzas israelíes demorieron la vivienda de un palestino que presuntamente había asesinado a cinco personas. La demolición de la casa de los presuntos terroristas forma parte del castigo que aplica Israel a estas personas. Esto en pleno barrio de Yabad, en el centro de Palestina. Actos seguidos se produjeron duros enfrentamientos entre palestinos y soldados israelíes. El Ministerio de Salud palestino aseguró que un hombre murió y otros dos resultaron heridos en esos enfrentamientos. El gobierno de israelí asegura que no atacó y que los soldados solo habían acudido para asegurar la demolición. Y en El Salvador más de 35.000 personas detenidas por su presunta relación con bandas criminales, también conocidas como pandillas o maras. Continúa el estado de excepción y estas detenciones, que por cierto han sido denunciadas no solo por los familiares, también por activistas que denuncian detenciones forzosas, además de abusos policiales contra los detenidos. La mayoría son jóvenes que proceden de zonas con menos recursos. Un informe de la Universidad Centroamericana revela que el 80% de los detenidos tienen entre 18 y 30 años. Bueno, y fíjense qué dato más curioso. Se les llama estudiantes dinosaurios o estudiantes eternos. Permanecen años en su facultad o en su centro educativo. Nunca han aprobado una carrera, pero ganan sueldos como dirigentes estudiantiles. Ahora se destapa este escándalo en Bolivia y los casos que han puesto en el punto de mira a la administración. Max Mendoza, hasta hace poco, era el máximo dirigente estudiantil de la Universidad Pública en Bolivia. Con 52 años, durante más de tres décadas como estudiante, reprobó 200 materias y ganaba aproximadamente unos 3 mil dólares al mes, 10 veces el salario mínimo nacional. Ahora es investigado por un daño económico al estado de más de 250 mil dólares y está con detención preventiva. Hemos identificado, bueno, de manera preliminar, nombramientos ilegales por resoluciones contrarias a la ley y por último por usurpación de funciones. Este hecho ha generado fuertes críticas y estudiantes consultados por la Voz de América consideran que también se deteriora la imagen de la universidad. Hay estudiantes que están 15 años, 20 años, como se ha visto en las redes sociales, algunos dirigentes, pues yo no estoy completamente de acuerdo, ya es hora que salgan, y hay nueva gente, muchos estudiantes, dirigentes que quieran trabajar, pero nuevos. Ellos se quedan permanentemente 30, 20 años, y no se hace quedar mal a todos los universitarios, especialmente a los universitarios que están en públicas estudiando. Bueno, yo pienso que está mal esto, que ya deberían de trabajar lo que estudiaron y todo eso, y pues no deberían hacer eso. Los parlamentarios de oficialismo y la oposición anunciaron una fiscalización a la universidad pública porque también hay denuncias de clanes familiares y docentes que dictan catedra sin títulos. Vamos a hacer una pausa, dentro de un momento hablamos con la ministra de Justicia que se encuentra de visita oficial aquí en Las Islas. No tardamos. Nuevo protocolo para la evaluación de los menores inmigrantes. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha presentado hoy en Canarias el anteproyecto de ley que va a determinar la edad de los menores. Será competencia de los juzgados de menores y sobre todo deberá respetar los derechos humanos prohibiendo, por ejemplo, pruebas de carácter invasivo como los desnudos integrales para preservar su intimidad. En el 36 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, cuyo tema son las migraciones, los derechos humanos y la desigualdad, la ministra de Justicia, Pilar Job, anunció un anteproyecto de ley para impulsar nuevos procedimientos de determinación en la edad de los menores migrantes. Que respete los derechos humanos de los menores prohibiendo determinadas pruebas de carácter invasivo como podrían ser los desnudos integrales. Se venían viendo casos en los que, bueno, se daba por hecho que una persona pues no era menor de edad simplemente por algunas características físicas. La ministra mantuvo una conversación con Gulalai Jotak, una de las ocho mujeres y juezas afganas que han llegado a España huyendo del régimen talibán. Asegura que la situación de las mujeres y sobre todo de las juezas en Afganistán es muy peligrosa. Después de la llegada de los talibanes, las juezas no podíamos ir a las cortes ni a los juzgados. Si lo hacíamos, corríamos el riesgo de que no se ejecutaran. En el Congreso también se elegirá, tras la votación, la nueva portavocía de Juezas y Jueces para la Democracia. Bueno, pues ya está con nosotros Pilar Llópez, ministra de Justicia. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, están las cifras de inmigración, usted las conoce que llegan a Canarias, más de 8.200 migrantes han llegado de forma irregular. Esto es un 50% más que el año pasado. Me pregunto, ¿cuál es el papel respecto a las personas que llegan de esta manera? Pero a pesar de la justicia, ¿facilitarles el tránsito o regularlo? Bueno, los datos se han publicado también en el boletín del Ministerio de Interior y lo que se está viendo es que hay un descenso en ese incremento que se había experimentado, sobre todo un repunte a primeros de año. En cualquier caso, la justicia lo que tiene que proporcionar es sobre la protección de las personas que llegan, esas personas migrantes que en muchísimas ocasiones son personas que vienen desesperadas buscando un mundo mejor. Para eso estamos trabajando desde el Ministerio del Interior pero también desde el Ministerio de Justicia y, por ejemplo, acabamos de aprobar hace unas semanas el anteproyecto de ley para la determinación de la edad de personas menores de edad porque era un proceso muy complicado y ahora se va a agilizar muchísimo más el proceso. En el plazo de un mes tendrá que estar finalizado, se tendrá que tener la resolución, se atribuirá a la jurisdicción de menores y otra cosa muy importante es que será un procedimiento muy garantista para salvaguardar los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Se prohibirán esos procedimientos o pruebas de carácter invasivo como desnudos integrales que se practicaban en algunas ocasiones y que atentaban contra la dignidad humana de los menores y algo también esencial. Se presumirá, en caso de imposibilidad de tener pruebas que determinen la edad, se presumirá que la persona es menor de edad. Creo que el cuello de botella, respecto a la determinación de estos casos, estaba en los análisis, en los análisis que se encargaban científicos para averiguar si estas personas son menores de edad o no. ¿Esto se va a solucionar también? ¿Se va a agilizar también ese proceso? Claro, se va a agilizar, pero además van a ser procedimientos de carácter mucho más científico y que van a admitir cualquier otro tipo de prueba, incluso pruebas documentales, que puedan permitir determinar la edad de estas personas. Cuando digo de carácter científico, quiero poner en valor el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que depende del Ministerio de Justicia, y también coordinándolo con los institutos de medicina legal que hay en las distintas comunidades autónomas, también aquí en Canarias, que van a elaborar protocolos para esas buenas prácticas a la hora de que los médicos forenses puedan hacer esas diligencias, esas pruebas de determinación de la edad. Que sean muy garantistas, que no sean invasivos y que protejan la dignidad y los derechos humanos de los niños y las niñas y de las personas que se someten a esas pruebas. Ministra, usted es jueza especializada en violencia de género. Las mujeres junto a los niños sufren especialmente en este trayecto, con estos trayectos que realizan a las islas. ¿También se les protege, especialmente? Sí, por supuesto. Toda la legislación ahora tiene, con este gobierno que sabe que es un gobierno feminista y un gobierno que tiene la perspectiva de género y también el feminismo, no en su agenda, sino que la agenda de este gobierno es la perspectiva de género y es el feminismo. Y por tanto, la protección de quienes son más vulnerables cuando existen situaciones tan dramáticas, situaciones de conflictos armados, como también estamos viendo ahora con la situación de la guerra de Putin, la guerra en Ucrania, proteger a las mujeres y a los niños, porque sobre ellas es sobre quien más impacta y sobre los niños y otras personas también vulnerables, como las personas con discapacidad, es sobre quien más impacta en estas situaciones trágicas y dramáticas. Por eso estamos dando respuesta también con esa perspectiva de derechos humanos en todas las medidas, en los decretos de respuesta al impacto social y al impacto económico de la crisis de Ucrania. Estos días se debate sobre la abolición de la prostitución en España con posturas encontradas en su propio gobierno entre prohibir o no el ejercicio de la prostitución. ¿Usted es partidaria de prohibirla o no? Bueno, yo no creo que haya posturas encontradas y aquí es importante diferenciar que hay distintas opciones. Nosotros somos un gobierno abolicionista, así nos hemos pronunciado los integrantes del gobierno. Un gobierno abolicionista que lo que pretende es que las mujeres que están en contextos de prostitución puedan encontrar esos itinerarios que les hagan salir de esa situación, puedan encontrar trabajo, formación y eso lo tenemos que proporcionar también desde las políticas públicas. La abolición de la prostitución supone erradicar esa piedra angular de la desigualdad que sostiene y perpetúa el machismo, que es la prostitución. No puede ser que en una sociedad democrática esto quepa porque no es el modelo de sociedad democrática que queremos para nuestro presente y también para el futuro de los niños y las niñas de nuestro país. No queremos que crezcan sabiendo que existe esa desigualdad y que esa desigualdad estructuralmente la sostiene ese elemento que digo que es la prostitución. Pero no hay posturas encontradas y ahora se ha presentado una proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados con esa perspectiva de ayudar a las mujeres, de proporcionarles esas salidas, esos itinerarios de proteger a las mujeres, pero también de perseguir seriamente el proxenetismo en cualquiera de sus aspectos cuando se favorezca, facilite o cualquier persona que se aproveche de la prostitución de otra persona. Nunca se trata de ni penalizar ni sancionar a la mujer prostituida, al revés, ayudarla, sino de sancionar penalmente al proxeneta, a quien se aproveche de la prostitución de otra persona. Respecto a la violencia machista, esta semana muerto cuatro mujeres por esta causa, van el 18 ya en lo que llevamos de año. ¿Qué más hay que hacer para reducir estas cifras de violencia? Se han hecho muchas cosas desde que se aprobó la ley integral en el año 2004 y posteriormente en el año 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que lo que intenta dar es una respuesta integral de carácter interinstitucional al fenómeno criminal de la violencia contra las mujeres. Ese pacto, además, ha sido renovado por las fuerzas políticas, salvo una, esa fuerza negacionista que niega que tengamos ya más de 1.148 mujeres asesinadas desde que tenemos datos en el año 2003 y más de 47 niños asesinados, niños y niñas, por violencia vicaria, por violencia de género desde el año 2003. ¿Quién puede negar la existencia de esto con esos datos? Y yo lo que pido a las víctimas de violencia es que confíen en el sistema judicial. Hoy por hoy, solo, únicamente, la denuncia puede hacer que tengan una orden de alejamiento, puede hacer que tengan una orden de protección que puede protegerlas. Por eso tienen que acercarse y tienen que sentirse protegidas. Hay miles de jueces y juezas, fiscales, abogados, procuradores, procuradoras, letrados, letradas de la Administración de Justicia y funcionarios, también de los cuerpos policiales y otros colaboradores que están formados, especializados para ayudar a las mujeres a salir de esta situación. Vamos a hablar, si le parece, de algunos asuntos de actualidad, repasar algunos de los que más se está hablando en estos días. Su partido acaba de pactar en Cataluña con los independentistas una ley de respuesta a la sentencia del mínimo del 25% del castellano en las aulas catalanas. ¿No le parece que es una forma de evitar cumplir una sentencia? Lo que ha dicho el Partido Socialista de Cataluña ha sido que siempre y cuando se cumpla con la resolución judicial, con las resoluciones judiciales, está de acuerdo en que se apruebe esa norma. En cualquier caso, lo importante aquí es que tenemos que dejar claro una cosa, que es que las lenguas y las lenguas cooficiales que están contempladas en nuestra Constitución nunca pueden utilizarse como un elemento de enfrentamiento, ni de enfrentamiento político, ni de enfrentamiento entre los territorios. Y que se debe cumplir también con la legislación vigente. La ley, la LOMBLOE, la conocida como Ley CELA, lo que pretende es que niños y niñas tengan las mismas competencias lingüísticas que sean bilingües en las dos lenguas, en los dos idiomas, en los territorios donde existen lenguas cooficiales. Yo ahora, cuando se está cuestionando el aprobar decretos para que no se cumplan leyes, yo sé que estamos en un Estado de Derecho, quiero dar esa tranquilidad y esa confianza, estamos en un Estado de Derecho y en los Estados de Derecho se cumplen las leyes. Pero también recuerdo otros momentos, otros momentos como en la Comunidad de Madrid y como también ha ocurrido en Andalucía, donde se dictaron decretos del presidente Moreno Bonilla y de la presidenta Ayuso, precisamente para aplicar el veto parental, el PIN parental y no cumplir con la Ley Orgánica de Educación, con la LOMBLOE. Ministra, si esta ley del 25% no se cumple, ¿no descarta que la abogacía del Estado tome cartas en el asunto y denuncie a la propia Generalitat? Bueno, primero vamos a ver cuál es el grado de ejecución y de cumplimiento, que es algo que tiene que determinarse en el ámbito judicial. Y nosotros lo respetamos. Pero sí somos conscientes de que en un Estado de Derecho y además estamos absolutamente convencidos de ello, en los Estados de Derecho, las sentencias, las resoluciones judiciales y las leyes tienen que cumplirse. Dos cuestiones, nos queda poco tiempo, ministra, dos cuestiones que me gustaría plantear. Primero, que tiene que ver también con la presión de los partidos independentistas que forzaron al gobierno a reforzar los controles judiciales a las investigaciones que llevan a cabo los servicios secretos de España. Da la sensación de que antes no se controlaba lo suficiente. ¿Es así? Bueno, aquí me está hablando concretamente del caso Pegasus y como sabemos ha habido una serie de infecciones, de intromisiones ilegítimas en los dispositivos electrónicos del presidente del gobierno y de otros ministros en los que han sido intromisiones externas. Son intromisiones que, por supuesto, no han sido acordadas ni por la autoridad judicial ni solicitadas por el Centro Nacional de Inteligencia. Pero también el presidente del gobierno que ya ha dado en un ejercicio de absoluta transparencia, ya ha dado explicaciones suficientes en sede parlamentaria la semana pasada en el Congreso de los Diputados en una comparecencia de más de cinco horas, ha explicado que se está trabajando en la reforma de una ley. Y también es importante reformar la normativa porque cada vez nos enfrentamos a sistemas más sofisticados, la delincuencia, la cibercriminalidad, cada vez actúa de una manera más sofisticada y cuesta luchar, cuesta efectivamente luchar contra la ciberdelincuencia porque a veces no se tienen todas las herramientas oportunas y todas las herramientas necesarias porque nos van adelantando los ciberdelincuentes. Por eso es importante tener esto en cuenta, saber en el contexto en el que vivimos, que es un contexto en el que la cibercriminalidad no solo nos ha atacado en España, ataca también en otros países, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Alemania cuando también han infectado los dispositivos electrónicos de Merkel, del presidente Macron. Por lo tanto, es importante sobre todo dejar claro que estamos en un Estado de Derecho en el Estado de Derecho cuando se ven afectados los derechos fundamentales de las personas como es su intimidad, su honor, el secreto de las comunicaciones, cualquier medida que afecte a esos derechos tiene que ser autorizada por la autoridad judicial, por los jueces y las juezas. La última, ministra, sigue sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial, bueno, esto ya se lo habrán preguntado otras veces, ¿va a llegar en esta legislatura esa renovación, ese acuerdo necesario entre su partido y el Partido Popular? Por supuesto, el gobierno no renuncia a que este gran acuerdo que tiene que ser entre las fuerzas políticas del Parlamento en el ámbito del poder legislativo no en el ámbito del gobierno pueda tener lugar y además cuanto antes ya debió haber tenido lugar hace tres años, más de tres años y además esto ocurre cada vez que el Partido Popular está en la oposición, siempre que ha estado en la oposición el Partido Popular ha bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. Ahora el Partido Popular sigue poniendo excusas como ya hizo el señor Casado, como en un primer momento también hizo el señor Rajoy el PP de antes de ayer y el PP de hoy que al parecer es lo mismo e insisten en poner excusas para no renovar este órgano del Poder Judicial que es muy importante para los ciudadanos y las ciudadanas. Pero ante los bloqueos este gobierno sigue, este gobierno sigue teniendo su progreso y su agenda social como lo han demostrado las últimas reformas que se han hecho y por ejemplo la reforma laboral con los buenos datos de empleo que tenemos que hoy mismo se han publicado y también los buenos datos de la rebaja del paro. Me alegro de que me hable de esto porque me lo ha dejado votando ministra. Vamos a hablar ahora precisamente de esos datos del paro. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, pues como dice la ministra Pilar se han publicado los datos del paro y en principio son buenos con cifras esperanzadores de cara a la ansiada recuperación económica. Miren, por primera vez desde 2008 cuando comenzó la crisis económica se baja en España de la cifra de 3 millones de parados. Este fue el momento principal de la crisis en comparación con mayo del año pasado. El desempleo ha descendido en 850 mil personas y como vemos la curva va bajando. Este es el tramo en concreto en el que se produce claro, teniendo en cuenta 2020 esa pandemia que también afectó muchísimo a la economía. En cuanto a la afiliación a la seguridad social se cerró mayo con más de 20 millones de trabajadores una cifra récord. En cualquier caso nuestro país cuenta hoy con 2 millones 922 mil 911 desempleados una cifra que es de las más altas todavía dentro de Europa por lo menos en proporción con nuestra población y que hay que seguir bajando según reconoce también el propio gobierno. Y crece la frustración en Ubalde en Texas tras el último tiroteo en Oklahoma también porque se ha producido otro en otro estado de Estados Unidos estos días se despiden las víctimas del tiroteo de la escuela que recordamos acabó con la vida de 21 personas familiares amigos aún se siguen preguntando por qué la policía tardó una hora en actuar Amary Joe Garza y Maité Rodríguez descansan en paz son las primeras dos veladas de los 19 niños asesinados el pasado martes en Ubalde, Texas aquel día comenzó como cualquier otro yendo al colegio a hacer lo que cualquiera suele daría ser niños la niña se levantó y los llamó a los policías murió la otra pobre niña se puso sangre encima así creían que estaba muerta no me importa si muero esta noche o mañana a la escuela primaria Rob siguen llegando cientos de personas a despedir a los menores y los dos profesores que perdieron la vida mientras esta semana se adelantan los funerales de 11 menores más personas de diferentes estados han llegado en un gesto de solidaridad esta es nuestra ciudad natal ambos nacimos y crecimos aquí necesitábamos venir y dar nuestros respetos es hermoso allí realmente es muy bonito por supuesto no la puedes ver es un ataúd cerrado pero hay fotos de ella por todas partes ceremonias religiosas han también tenido lugar el hecho sigue enlutando a este condado el estado y el país entero mientras otros menores de su edad viven la ansiedad que la tragedia dejó fue impactante porque tenía fe en que ella estaba en el otro salón pero cuando me enteré pensé bueno ella está en un lugar mejor ahora y si esto vuelve a suceder no va a tener que volver a pasar por esto entre flores peluches y velas durante los próximos días se les dará a estas 21 personas un último adiós con la esperanza de que estos 27 tiroteos que en 2022 se han registrado en escuelas de Estados Unidos no ocurran de nuevo bueno pues ya les decíamos que estos funerales esta conmemoración se produce en medio de otro tiroteo más esta vez en el estado de Oklahoma concretamente en Tuzla cinco personas han muerto además del propio atacante que según la policía se habría suicidado un hospital en Tulsa Oklahoma escenario de un nuevo tiroteo en Estados Unidos hay cuatro fallecidos además del atacante que al parecer se suicidó por ahora se desconoce su identidad la respuesta policial fue rápida apenas tardaron unos minutos en llegar y actuar comenta este subjefe de la policía de Tulsa ahora sin el testimonio ni de las víctimas ni del tirador interrogan a los testigos para intentar saber qué fue lo que ocurrió tuve que venir al doctor con mi hijo y esta escena es decepcionante a la parque terrible seguro que no querrá volver al médico por miedo piensa esta madre que lo vivió en primera persona en este sentido el presidente de Estados Unidos Joe Biden prometía este martes un encuentro con miembros del congreso encima de la mesa el control de las armas de fuego tras lo ocurrido hace ya más de una semana en una escuela en Ubalde bueno pues ya está con nosotros María Rosman periodista en aquel país durante muchos años ustedes la conocen colaboradora de este programa que tal María como estás hola buenas tardes no sé si estás de acuerdo conmigo me da la sensación de que este tiroteo cinco personas que han fallecido en Tulsa ha tenido un menor seguimiento a lo mejor que otros o me da la sensación de que se están acostumbrando ya a este tipo de sucesos o al estar tan cerca del de Ubalde pues a lo mejor no ha tenido tanta repercusión ¿tú tienes la misma sensación? bueno un par de factores quizás no desgraciadamente es verdad que la gente se ha ido acostumbrando a que esto ocurre con bastante frecuencia de hecho aquí nos enteramos de los más significativos el de Tulsa llama la atención porque fue en un hospital aunque no fue una cosa al azar sino que iba el pistolero a poner las personas determinadas pero hay que entender que desde que ocurrió lo de Ubalde el fin de semana pasado que fue el fin de semana feriado que es el día de los caídos el lunes en Estados Unidos entre sábado, domingo y lunes en Estados Unidos hubo más de 12 tiroteos masivos ¿se entiende? un tiroteo masivo en el que hay más de cuatro personas afectadas por un tiroteo y eso realmente ni siquiera hablamos de ellos en fiestas privadas en fin desde el Oduvalde ya ha habido una docena de tiroteos mas hasta llegar a esto ha habido más de una docena eso simplemente durante el fin de semana después del martes del Oduvalde hubo un par de ellos mas estamos hablando más de 15 con este de Tulsa unos 16 aproximadamente y este se llama la atención por el hecho de que es un lugar público de que es un hospital igual que puede ser cuando escuchamos un supermercado por supuesto en una escuela pero no es porque no haya habido otros en medio desgraciadamente en Nueva York incluso ha habido varios durante esta semana después del Oduvalde otra percepción más que puede ser equivocada también me da la sensación de que el debate de las armas se está dando más aquí en Europa sobre Estados Unidos que en Estados Unidos mismo aunque Oduvalde el primer día si se habló pero después desapareció inmediatamente ese debate bueno ocurre siempre lo primero que dicen es que ahora es el momento de oraciones y plegarias no es el momento de hablar de política y el momento de hablar de política no llega nunca sin embargo si que se está moviendo un poco el tema si que se quiere plantear llevar al Congreso una medida una propuesta que sin duda va a ser cancelada no va a ir a ninguna parte pero por lo menos simbólica para intentar que este control de armas por lo menos intentar por lo menos que las AR-15 están famosas estas armas semi-automáticas estos rifles no se puedan comprar los 18 años sino los 21 cosas así que realmente parece que tienen un impacto pequeño pero es un impacto bastante grande pero lejos lejísimo de donde tendríamos que estar en estos momentos porque no una granada porque no una mina al final cualquier cosa siempre que sea para la protección personal podría servir en fin esto es solo una reflexión porque mira María hay otro tema que es mucho menos importante seguro del que estamos hablando pero que ha tenido tanta y no sé si hasta más expectación en aquel país en Estados Unidos un mes y medio pendientes del juicio más mediático en aquel país de los últimos años se enfrentaban dos actores expareja Johnny Depp y Amber Heard finalmente el jurado ha dado la razón al actor finalmente tras varios días de liberación un jurado de la corte civil de Fairfax en Virginia aquí cerca de Washington D.C. ha deliberado que tanto Johnny Depp como Amber Heard se difamaron el uno al otro ahora bien vamos a ir con cada uno de los actores el jurado ha deliberado que Heard difamó a Depp en tres ocasiones a raíz del artículo que se publicó en el Washington Post en 2018 cuando Heard se definió a sí misma como una figura que representa el abuso doméstico pero también el jurado ha determinado que Johnny Depp difamó a Heard al menos en una ocasión a través de su abogado por todo ello Heard deberá pagar a Johnny Depp 15 millones de dólares 5 de ellos por daños punitivos y los otros 10 millones por difamación en el caso de Johnny Depp deberá pagarle a Heard 2 millones de dólares este se trata de uno de los casos más mediáticos de los últimos años ambos han declarado después de conocerse el veredicto en el caso de Johnny Depp ha dicho que el jurado me ha devuelto la vida estoy abrumado ha dicho el actor de Piratas del Caribe por su parte la actriz de películas como Aquaman ha dicho la decepción que siento no se puede expresar en palabras desde Washington Carolina Valladares de La Voz de América para Televisión Canaria gracias Carolina bueno ya ven que es que ha sido una cosa tremenda la expectación que ha generado yo no sé si esto es comparable al juicio de J. Simpson o no bueno la diferencia obviamente es que no estamos hablando de un asesinato pero si es verdad que he tenido mucha atención mediática porque Johnny Depp es una superestrella un megastar realmente y es muy conocido y también entendiendo un poco que todo esto tiene mucho que ver con el movimiento Me Too en el tema de hasta qué punto pueden llegar estas relaciones abusivas en fin este tipo de cosas que vienen siendo noticias desde hace tiempo en el caso de estos actores pues con más con más razón interesante que que estamos hablando de un juicio en el que la culpabilidad se determina por jurados fueron siete miembros del jurado los que decidieron quién ganaba tenían que responder a unas preguntas exactamente hasta cierto punto ambos perdieron ganaron el gran ganador obviamente es Johnny Depp que al fin y al cabo es el que va a recibir estos 15 millones Amber va a recibir 2 millones porque si es verdad que él fue él difamó también en uno de los cargos exactamente por un tema más que él fue de hecho su abogado así que tiene que pagar 2 millones pero claro ahora pues surge la polémica también de si se salvó Johnny Depp porque es famoso y carismático o si realmente la justicia y sin justicia en fin ahí sí que están empatados pero bueno mira vamos a hablar con un compañero que ha sido compañero durante mucho tiempo de esta casa de televisión canaria que ahora lleva desarrollando una importante carrera profesional precisamente en Estados Unidos Alex Rodríguez que además nos atiende desde Miami ¿qué tal Alex? ¿qué tal Roberto? María ¿cómo estás? un saludo desde Miami qué bueno saludarte Alex oye creo que allí ha sido una locura ¿no? con este juicio ¿no? de seguimiento mediático bueno yo he estado cubriendo este juicio en Virginia una locura es algo por decir por decir algo pero la verdad es que ha sido muchísimo más seguido incluso que el juicio que estaba nombrando ahora mismo de O.J. Simpson la verdad es que aquí la gente aplaude esa decisión de ese veredicto de condenar a pagar 15 millones de dólares a Amber Heard aplauden que haya salido ileso entre comillas de todo esto Johnny Depp bueno hay grupos de mujeres que están diciendo que todo esto ha sido un juicio realmente machista y habría que ver a partir de ahora las consecuencias que esto va a tener para los dos porque la imagen de ellos en cualquier caso Roberto María ha quedado por los suelos y yo creo que oye Hollywood se lo va a pensar dos veces a la hora de contratar a cualquiera de estos dos personajes claro ha sido una especie de destrucción mutua asegurada como cuando hablamos de las bombas nucleares porque se han llevado a juicio pero al final han salido tantos trapos sucios de los dos que la imagen ha quedado más que tocada Alex y una cosa importantísima ¿tú crees Alex perdón que te interrumpí aquí ¿tú crees que puede haber algún tipo de apelación porque es verdad que al principio los abogados estaban diciendo que bueno que aceptaban el veredicto y ahora están empezando a decir que la presión mediática fue tan grande en el jurado que eso ha hecho que realmente este veredicto tenga un peso un poco en duda ¿tú crees que buscarán algo más o ahí queda todo? sin duda alguna fíjense que Amber ha quedado como una mentirosa se ha contradicho en infinidad de ocasiones los abogados desde un primer momento han dicho que recurrirían esa decisión del veredicto y parece que ya lo están preparando pero bueno lo veremos durante los próximos días en cualquier caso oye una aclaración esto se trata de un juicio de difamación un juicio civil no es un juicio de federal criminal en contra de Johnny Depp por ser un supuesto estafador aquí ha ocurrido algo básicamente es decir hay una persona que es Amber que ha acusado públicamente a Johnny Depp de supuesto maltrato físico y psicológico pero cuidado oye Johnny Depp nunca ha sido condenado por maltrato ella nunca le demandó a él por maltrato es una persona que es totalmente inocente ante la ley de los Estados Unidos por lo tanto ella le difamó en ese artículo que escribió para el Washington Post y así oye lo ha dicho un jurado absolviendo al cantante quizás lo que debería haber hecho ella antes de escribir ese artículo es oye poner una demanda en la corte si dice que sufrió y que fue violada en dos ocasiones para tratar de demostrar que efectivamente eso ocurrió y que él la maltrató lo que sí está claro es que claro esto para la prensa allí dos profesionales de la actuación allí frente a frente atendiendo sus gestos tal claro son expertos en lo suyo con lo cual me imagino que todas las expresiones que mostrasen todas las declaraciones sería objeto de análisis en todo momento esto ha sido un show el otro día estaba en Nueva York compañeros y era increíble porque todas las pantallas de Times Square estaban transmitiendo este juicio 24-7 prácticamente se está hablando de la televisión de este juicio aquí en Estados Unidos efectivamente todo ha sido mirado con lupa a ella de verdad la han acabado han dicho que es una persona que se ha inventado que ha querido ganar dinero a cambio de todo esto Johnny Depp también se ha analizado oye él también ha sido bastante abusivo hemos escuchado audios bastante fuertes del actor lo hemos visto en escenas bastante violentas tremendas por eso digo que al final esto les ha perjudicado a los dos luego también se estaba hablando muchísimo de la relación de Johnny Depp con su abogada que también han estado analizando ahí la relación que tienen entre ellos dos que dicen que podrían estar juntos bueno como si fuera una telenovela compañera si si te iba a decir un circo pero no es verdad es más bien una telenovela de la que se hará una serie si no se está haciendo ya estoy seguro Alex encantado de saludarte aunque sea en la distancia de nuevo muchas gracias amigo ganas de ir por ahí un abrazo cuídense ya digo si no están haciendo una película ya esto vamos documental para Netflix posiblemente todavía por lo menos un documental bueno empezamos con un tema serio un tema muy duro después nos ha pasado algo más más frívolo pero desde luego que ha despertado muchísimas expectaciones allá en aquel país María muchas gracias pues más buenas tardes bueno y seguimos con una anécdota que nos llega desde Colombia van a ver que estar jubilado no es una suerte que bueno todo el mundo pueda tener vean si no como en ese país se han retirado dos caballos que hasta ahora patrullaban las calles junto a la policía en vez de ladrones lo que buscan además de descansar ahora es un nuevo hogar estos caballos han pasado a mejor vida después de estar al servicio de la policía colombiana dicen adiós a los agentes e intentan encontrar un hogar donde retirarse una familia que le pueda garantizar a estos héroes que han prestado un servicio al país que les pueda garantizar su estabilidad y una buena calidad de vida uno de los candidatos a acogerlo el pequeño Samuel eso sí ha tenido que hacer una larga lista de promesas para convencer a sus padres yo me comprometo a darle amor a mi héroe de cuatro patas y mientras crezca prometo también ayudarle a mi papá a alimentarlo aunque Samuel se ha convertido también en el niño que en vez de susurrarle siempre había soñado canta su mejor canción al caballo que fuera el mejor que fuera el más grande bueno para la silla y que yo pudiera ser el montador además los veterinarios continuarán vigilando al animal lo que son las constantes fisiológicas el estado anímico si el caballo está comiendo si se encuentra si se encuentra decaído para de alguna manera devolverles el servicio prestado a la población colombiana durante casi 20 años bueno y seguimos con la mirada atenta a otras cuestiones esta vez nos las trae Antonio Cárdenes que tal Antonio donde comenzamos hoy que pasa Roberto pues vamos a empezar en China por malas noticias ha ocurrido un terremoto de magnitud 6.1 no es de los más grandes que hemos visto en los últimos tiempos pero si es verdad que ha causado cuatro personas fallecidas y más de 40 heridos en una región al suroeste de aquí vemos la importancia de estar preparados frente a los movimientos sísmicos hay zonas que registran en Japón igual más fuertes pero no se producen tantos muertos justo eso te iba a decir Japón vecino de China en el mar quizás están más preparados aquí bueno pues este terremoto fíjate cómo ocurrió esto es lo que ocurrió después las tiendas de campaña preparadas por tanto si hay un protocolo para después de los terremotos para organizarse pero lo que sí que es verdad es que cuatro personas fallecieron y más de 40 heridos de hecho es una de las personas que estaría incluso en estado crítico o sea que de la situación complicada en China bueno esto es lo que ha ocurrido allí vamos a ver imágenes más amables vamos a irnos hasta Brasil donde también se ha registrado no vamos a irnos hasta esto es una laguna rosa en serio es verdad rosa sí es rosa esto no es Brasil mira esto es la coloración de esta laguna rosa Roberto era blanca está muy cerca de la costa pero se ha terminado coloreando esto es Oaxaca ayer y antes de ayer en México hablamos de este lugar del mundo por otro por ese huracán que llegó Agata bueno pues esta es otra cuestión que ha ocurrido dicen que la causa de que esto se vuelva rosa y no es el único lugar del mundo en que ha pasado también ha pasado en otros lugares es la ausencia de oxígeno vimos antes en una de las fotografías como estaba muy pegado a la costa ese tránsito entre el mar salado y el mar pero esta foto está coloreada no puede tener ese color lo hemos analizado con gente de nuestro equipo de diseño de producción y nos dicen que no que no parece que esté coloreado bueno a lo mejor sí pero en cualquier caso rosa es el agua y lo que ocurre es esa falta de oxígeno de esta zona de la costa de Oaxaca y también por falta de oxígeno proliferación de bacterias por tanto ese mix ese cóctel hace que el agua se vuelva un poquito más rosa ahora sí vamos a irnos a Brasil como te decía antes Roberto y vamos a abrir el capítulo de eventos astronómicos fíjate ese meteorito que está cruzando el cielo de Brasil bien esto dijeron los expertos que esta hercúlides se iban a ver en la pasada noche sobre todo en el hemisferio norte y menos en el hemisferio sur pero bueno aquí en Brasil lo han captado perfectamente tau hercúlides fíjate esto me encanta porque es una fotografía la gente dirá esto que es pues esta es una fotografía como de toda la noche todos los meteoritos todas las lluvias de estrellas que cayó en esta zona de Brasil y esto el mismo lugar pero bueno una a una esta es una de ellas bueno lluvia de estrellas a noche dicen que es de las más potentes de las más importantes que han ocurrido en este año 2022 y de esta lluvia de estrellas vamos a seguir mirando al espacio y nos vamos a ir a un exoplaneta no un planeta enano Ceres fíjate está ahí arriba esto es la luna si nosotros miramos a la luna se falta un telescopio porque es muy muy pequeño tenemos a Ceres ahí arriba ahora mismo se puede observar en una noche como por ejemplo esta noche o la pasada noche ¿qué está ocurriendo aquí? ¿por qué hablo de Ceres? bueno porque merecen su reconocimiento en el sistema solar los planetas enanos supimos en 2015 que Plutón dejó de ser un planeta como lo conocíamos y pasó a ser un planeta enano bueno pues Ceres es otro de esos planetas enanos que está en el sistema solar está en la posición 30 de astros que tenemos alrededor del sistema solar no es de los más grandes tampoco de los más pequeños y este tiene 945 kilómetros de diámetro ¿no lo habían visto hasta ahora? sí lo habían visto pero bueno no lo habíamos visto en Atlántico Noticias si miramos nos quedan unos cuantos todavía entonces bueno hay 5 planetas enanos podemos traer uno cada semana vamos traiendo uno cada semana y lo vamos conociendo mejor oye vámonos rápidamente Antonio al Mediterráneo porque se alerta de la temperatura del agua que dice que está subiendo demasiado sí ayer hablamos de cómo se calentó la península ibérica sobre todo también en el mes de mayo bueno pues esto ha provocado claro el calentamiento en superficie también calentamiento en la superficie marítima y esta es la evolución que se espera para las aguas del Mediterráneo en los próximos días desde el sábado desde el principio de esta semana hasta el próximo sábado color naranja que va a ir aumentando en su tonalidad hasta llegar incluso en algunos lugares a rojo ¿qué está pasando aquí? que el Mediterráneo ya está en muchos puntos ahora mismo hoy un grado o un grado y medio por encima de lo que se esperaría para esta época del año incluso esta semana y durante el mes de junio podría llegar puntos del Mediterráneo a estar hasta 4 grados por encima de lo que se espera muy caliente el mar Mediterráneo la gente dirá bueno pues que bien me doy un baño el Mediterráneo ya está más calentito como si estuviese más julio porque ese calentamiento del Mediterráneo puede incluso provocar que esas tormentas que se pueden generar puedan ser más devastadoras en puntos de la Península Bélica Ceuta y Melilla o Baleares otro asunto de calentamiento Roberto ayer hablamos de temperaturas en superficie hoy hablamos de temperaturas en el mar Mediterráneo que cosa en fin parece que el Caribe dentro de poco el Mediterráneo lo están comparando ya con las temperaturas Tony no te vayas no te vayas quédate conmigo no fuiste anoche a los rolling no fui fui a otro espectáculo otro espectáculo también en un estadio no te he olvidado porque ayer les hablábamos de las pasiones que desataba el derbi futbolístico del Playoff pero en Madrid otro evento desató pasiones también musicales así salían los que pudieron escuchar en directo este concierto histórico como todos de los rolling una pasada espectacular si puedo hablar sin voz apoteósico mejor que se han quitado 30 años otra vez su primer conciertazo su primer conciertazo y del Atleti sí me ha encantado toda la vida escuchando siempre los rolling no sé qué ojalá muchas veces de verdad en el único concierto que van a dar en nuestro país en su gira Sixty dos horas de concierto dieron son casi octogenarios 78 tienen más conocido Mick Jagger que por cierto habló bastante español durante el concierto en el que hubo muchos canarios también vamos a hablar con uno de ellos bueno todos ustedes conocen a José Antonio Pérez periodista compañero de esta casa en deportes pero su trayectoria profesional está ligada a la música José Antonio permíteme que diga que eres uno de los mayores expertos musicales aquí en las islas y además uno de los suertudos que pudo estar anoche en ese concierto de los rolling la pregunta es ¿cómo fue? fue maravilloso lo que acabas de escuchar en la gente que salió del guanda metropolitano prácticamente en estado de éxtasis porque lo de anoche fue maravilloso un concierto como tú dices gente casi octogenaria uno de ellos con una operación al corazón cambio de de la órtica que es piquiá en 2019 uno que superó un cáncer hace un poco tiempo Ronnie Wood y uno que murió hace un año en agosto en 2021 que es Shirley Watts solamente queda para que la ciencia lo estudie el organismo interno de Keith Richards que cualquiera sabe cualquiera sabe cómo se mantiene todavía en pie pero la verdad que la noche fue maravillosa una noche fantástica se ha congelado se ha congelado la imagen oye esto es verdad casi octogenarios y que marcha aquí los tenemos yo quería preguntarle a José Antonio Pérez que él estuvo en un concierto de los Rolling Stone de los más recordados en los años 80 que cómo había evolucionado a la banda si está incluso mejor ahora porque es posible yo creo que la primera vez que miraron fue en el 82 me parece en el 82 pues creo que en ese estuvo él también en Madrid no sé en qué estadio pero que también estuvo él y claro los veíamos hemos visto imágenes del concierto anoche con una agilidad tremenda para tener por ejemplo Mick Jagger 78 años y bueno me quedo con pena de preguntarle pero precisamente eso él los vio hace el 82 hasta ahora 40 años bueno 40 años exactamente oye son más ágiles incluso ahora que hace 40 años mucho mejor ahora seguro que ahora les va mucho mejor lo cierto es que la banda británica bueno allá donde va levanta muchísima expectación pero ha llamado muchísima lactación la energía con la que se mantienen lo que vemos si retomamos esta conexión con José Antonio vamos a recordar bueno otro momento que nos lleva al Reino Unido porque la reina Isabel cumple 70 años en el trono es aún mayor que Mick Jagger la monarca que más tiempo ha reinado por eso celebran el jubineo de Platino durante cuatro días ahí la ven el momento que asistía desde su balcón a un desfile militar donde también participaron los príncipes Carlos y William cuatro días festivos en todo el país lleno de celebraciones mañana se espera una misa oficial pero sin duda el evento más esperado será el concierto frente a su palacio de Buckingham con estrellas de la música como Rod Stewart o Alicia Key bueno no sabemos si los Ronin participarán también en ese concierto Antonio ¿y quién vivirá más? ¿Mick Jagger o la reina? fantástico oye pues Dios los guarde muchos años Dios salve a la reina como dicen y a todos ellos porque desde luego además con el ritmo que siguen dando lo merecen Antonio vámonos con música de los Ronin esto no hay otra hoy toca despedirse precisamente con la música de los Ronin anoche en el Estadio Metropolitano de Madrid recuerden que celebran además el 60 aniversario de la banda están a solo 10 como la reina de Inglaterra a celebrar su jubileo son los 70 años de la música en su caso estamos seguros de que llegarán a hacerlo con la música de los Ronin les dejamos llegar a Telenoticias 1 gracias por su atención hasta mañana de la música la música de la música de la música entera Gracias por ver el video.